Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy se me ocurrió la idea de ir leyendo unos casos clínicos en relación a semiología que pueden dar como ideas y ayudar al razonamiento. Yo generalmente no los leía, solo leía la información que trae el capítulo, todo eso, pero nunca leía los casos clínicos. Entonces voy a ir subiéndolos como de interés para que vayan desarrollando esta arista de diagnóstica clínica. ¿Bien? Miguel, de 58 años, manifiesta sensación de falta de aire al hablar, vestirse o higienizarse, que ha empeorado gradualmente los 4 años últimos. Ha trabajado en la construcción y ha fumado 20 cigarrillos diarios desde los 18 años. Se lo ve adelgazado, con aumento del diámetro anteroposterior del tórax, se observa retracción inspiratoria de las últimas costillas, la frecuencia cardíaca de 110 por minuto, su tórax es sonoro y el murmullo vesicular está disminuido. Los ruidos cardíacos se ocultan alejados, excepto en el epigastrio, donde se ocultan claramente ambos ruidos cardíacos sin sopros agregados. Pregunta ¿Cuál es su impresión diagnóstica y en qué se fundamenta? La impresión diagnóstica debe ser enfisema pulmonar, por el hábito tadáquico, la sonoridad con disminución de los ruidos respiratorios y el signo de Huber. El primer paso diagnóstico es la realización de una espirometría, simple, y nos da la respuesta del mismo caso clínico. Me gusta esto, voy a seguir haciéndolo con todos los casos clínicos que tengo acá, así que ha sido un gusto.